Señor, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y va creando todo lo que lo crea para nosotros. Pero que el sexto día dice, hagamos, se reúna el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a crear la corona de la creación, lo más grande, a ustedes y a mí. Y dice, hagamos al hombre, a nuestra imagen y semejanza. O sea, que fíjense el poder que hay en la palabra. Si somos hechos de imagen y semejanza de Dios, lo que sale de nuestra boca es el tiempo del suelo. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos seguimos, y como el Espíritu Dios, para ganarnos de creer, y ser bendito de Dios. Y llevaremos tu gloria a cada pueblo y nación, y a ti, el todopoderoso, el fiel y el que esperan, de gran Dios, el fiel y el que esperan, y el que esperan, y ser bendito de Dios. Quiero que lo viernes, mi vida, que doy el sacrificio a ti. W recognition o b intrig tract大の income, o renavings, quien todas en los dios químicos no vengać mateys, y sal euros, pues abajo y suyo. Y decida la selva gracias a Dios, quehart mañana ni con la iglesia, Hombre, canto con gozo a mirar tu poder, por siempre yo te amaré. Hombre, canto con gozo a mirar tu poder, por siempre yo te amaré. La tierra, separando el pie de la noche. Ah, Padre, ¿te recuerdas cuando este Espíritu ir y venía sobre las aguas? Y tú dijiste, hágase la luz, y se hizo la luz. A mí me encantó cuando separamos los cielos y la tierra, y le dimos nombre a todo. Pero más me gustó cuando la vegetación produjo hierbas que dieron semillas, y los árboles también según su especie. Padre, ¿recuerdas cuando hicimos el firmamento y separamos las aguas que están debajo, de las aguas que están arriba, y al firmamento le llamamos cielo? Y vino la noche y llegó la mañana. Este fue el segundo día. Chicos, ¿cómo me voy a olvidar que hicimos aquellos dos grandes astros? El astro mayor para gobernar el día, y el astro menor para gobernar la noche. Y colocamos las estrellas con los astros para recuperar la tierra. Hicimos todo esto para gobernar el día y la noche, separar la luz de la oscuridad. Y consideramos que todo esto era bueno. Ahí fue cuando creamos los grandes animales marinos, y todos en sus especies. Y consideramos que esto era bueno. Pero bendecimos nuestras palabras. Sean fructíferos y modifiquense. Tienen las aguas de los súplicos de los mares y las aves sobre la tierra. Y vino la noche y llegó la mañana. Esto fue como para el quinto día. Es verdad, dijimos. Que se produzca en la tierra los animales marinos y los médicos, y salvar, y reptiles según su especie. Y consideramos que esto era bueno. Ah, porque se produzca en la puerta. Porque dijimos, hagamos un ser humano. Y para más, a nuestra imagen y semejanza. Quiero ir a la creer. Darle dominio a su luz, a los peces del mar, a las aves del cielo, y a los animales marinos y salvajes. Así es. Creamos al ser humano, a nuestra imagen y semejanza. Y os bendecimos con estas palabras. Sean fructíferos y multiplicas. Y le dimos la tierra con todas las cartas que todos se enseguían. Y todos los árboles que todos se enseguían. Y eso les servía de a mi ley. La verdad, que todo lo hecho era bueno. Así que terminaron, quedaron terminados los cielos y la tierra. Y todo lo que hay en ellos. Que recuerdas, después de haber terminado la árbola y prendida, que tuvimos que descansar. Y así fue que santificamos el ser humano. En esa escena, nos encontramos a un maestro en su casa, donde en el caso, el hombre es tan salvaje como los animales. Miren en sus Biblias, lo que dice los del 1 al 3, refiriéndose al único salvador de Israel. Pero ahora, así dice el Señor que te creó, Jacob, el que te formó Israel. No temas, que yo te he redimido. Te he llamado a todos nosotros como pueblo de Dios. ¿Alguien sabe lo que Dios nos dice en Isaías, en el capítulo 43, en los versículos del 4 al 7? ¿Sifuerozo? A cambio de ti entregaré hombres. A cambio de tu vida entregaré pueblos. Porque te amo y eres ante mis ojos, precioso y digno de honra. No temas, porque yo estoy contigo. Desde el oriente traeré a tu descendencia. Desde el occidente te reuniré. Al norte le diré, entrégalos. Y al sur no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos. Y a mis hijas desde lejos. A cambio de nosotros, hijos de David. Cuando entró en la casa, se le acercaron los ciegos. Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Él entonces les contó esta parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. No deja la 99 en el campo y van conmigo y vecinos y les dice, alégrense conmigo. Ya encontré la oveja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!